Nuevo bloque en la edición mediodía de Informe Regional y continuamos con mucha más información, actividades y propuestas que se vienen para este fin de semana. Y se viene el campeonato de Gushu en la localidad de Barlucea. Se va a estar realizando en el Salón de Usos Múltiples. Estuvimos dialogando con su profesor que está a cargo y allí nos comenta sobre esta experiencia que van a tener la oportunidad de toda la comunidad de Barlucea poder ir, ver y disfrutar. Estamos preparando para este domingo. Va a ser la primera vez que hagamos un torneo de Kung Fu, Gushu. Y va a ser este domingo, acá en este lugar, obviamente lo vamos a preparar. Y bueno, estamos esperando, ya nos confirmaron varias escuelas que van a venir. Así que va a haber alrededor de, entre 80 y 100 competidores. Bueno, nosotros en realidad, esta es la escuelita, pero nosotros trabajamos con una asociación. Y tenemos varias escuelas que nos están acompañando, obviamente. Y hay un grupo de padres también que está armando un bufé para ese día. Así que no solamente se pueden acercar los que van a competir y los acompañantes, sino gente que quiera ver este deporte que es nuevo, ¿sí? Y que tiene una parte que es el taulú, lo que ustedes están viendo acá, y una parte de combate que es el sandá, digamos, ¿no? Así que están invitados todos, digamos. El domingo, a partir de las 9, calculamos que vamos a estar hasta las 18, o menos por el nivel de competidores. Y va a haber, bueno, obviamente va a estar preparado el lugar, va a haber una pequeña entrada de 100 pesos, que es más que nada para tener un control y pagar algunos gastos. Y bueno, están invitados acá en el ferro de Ibarrucea. Las inscripciones siguen abiertas, si hay alguna escuela que está viendo la nota y quiere inscribirse, no hay problema, que se comuniquen y los ingresamos. Pero realmente sabemos que es un momento difícil, le cuesta hacer deporte, más deporte federado, así que lo que queremos es generar un espacio para que nuestros atletas puedan competir. Y que realmente todos los que quieran venir, que estén presentes, que vengan, que va a ser un lindo momento. Este evento está muy bien organizado, nosotros tenemos experiencia de hacerlo en otros lugares, y así que bueno, los esperamos y estamos con mucha ansiedad porque creemos que va a ser una buena competencia.